Ladies y Lords, estamos de regreso, después de unas largas y merecidas vacaciones, nos encontramos aquí al sur de la Ciudad de México, en la zona del Pedregal, y vamos a ver que nos encontramos, que nos depara el destino el día de hoy, quizá por ahí una placita vieja, algún café gourmet, o algo locochón, así es que no te muevas, y acompáñame a ver nuevamente esta rifada historia, ¡vamos! ¡Vamos! Saber si tomamos un cafecito gourmet o algo así, porque como que se antoja, con este frío, a ver qué sale, oye, ¿ya viste? Ahí está el 10 pm, ¿donde? ¿dónde? Allá, en la mesa de allá adelante, es Poncho Vera, se llama Poncho Vera, a ver, vamos a ver, ¿tendrita? ¿tendrita Poncho, cómo estás? De tu, bien, muy bien, muchas gracias, aprovechito, ¿se puede? Gracias, ya me senté, perdón Están tus bebés como pusiste. Oye, pues cuéntame, aquí vengo de ESPN, bueno de caminar por acá por las calles de Pedregal y me di cuenta que está el edificio de ESPN y dije, bueno, pues vamos a ver a qué celebridad nos encontramos por acá, por la placita y todo. ¿Te molesta así? ¿Cómo? No, adelante, adelante, Prochito, Prochito. ¿De qué es tu sándwich? ¿De qué es? No, favor, favor. Prochito, dale, dale. No, y pues, oye, pero qué onda, te he visto ahí en Toque Inicial, un programa ahí en ESPN, ¿no? De las mañanas, de media. Ya se llama Toque, nada más. Ah, ya se llama Toque nada más. Y eso hace más tarde. No estoy actualizado, ¿desde cuándo le cambiaron el nombre? Ya tiene yo varios meses. Ya se llama Toque, suele suceder, incluso a nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas en el programa? Ahí en Toque. Es una entrevista. Ah, sí, perdón, perdón. Es que, híjale, la verdad es que soy admirador tuyo, soy fanático tuyo y me tomé el atrevimiento, la libertad de preguntarte un momento de cositas. O sea, no te voy a quitar mucho tiempo, además todavía no terminas de comer, entonces... No, pues. No, entonces, ¿qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí en el programa? O sea, que son como siete años, siete años. Lo que pasa es que me fui un tiempo, porque me fui un tiempo a... A ESPN, allá en Estados Unidos. Ah, bien, pues sí, sí, sí. Y entonces, este... Dejé el programa, digo, hacer otras cosas allá dentro de la misma empresa. Regresé y regresé, ya tengo un rato. Por eso le he cambiado el nombre, ya es Toque. Pero mucha gente le dice Toque Inicial todavía. Oye, pero... Pues está ahorita a las seis de la tarde, eso sí nos poníamos hace poco. Ah, va, va. Yo veo que cambian conductores, ¿no? Bueno, yo recuerdo ahí haberme visto la primera vez como desde 2013. Y de 2013 a 2014 yo creo que tiene más tiempo el programa, no sé. Sí, pero... Vamos a hacer en 2012, me parece. ¿En 2012? Estaba yo y Juan Pablo Fernández. Juan Pablo Fernández, sí, yo, perdón. Luego han cambiado conductores y luego... Sí, pero digamos que... A ti no te cambia. Siempre ha estado Juan Pablo y pues yo te me fui un rato, pero... Pero a ti no te cambia. Tampoco eres como el consentido, ¿no? No, no sé. ¿Quién sabe? Sí. Oye, pero bueno, eso es en Toque Inicial, pero ya... Toque. Ah, en Toque, perdón, en Toque, en Toque. A ver, ponle ahí TOQUE. En otras mayúsculas. Pero bueno, no nada más es eso, sino también hayas estado en otros programas, ¿no? Con Toque Inic, por ahí con... En radio, ¿no? Por ahí te escuchamos también. Entonces, ¿ya cuántos años tienes de trayectoria en todo este radio? Muchos, ya demasiados, cariño. ¿Unos 30? ¿Unos 30? ¿Unos 40? No, no, no. No, pero ya son varios. A ver, empecé... Se ve joven, se ve joven. No, empecé en el 96. Empecé chavo. Sí, sí. En el 96 en radio. A los 10 años empezó. No, no, no. Yo tengo... Yo tengo 45. Ah, ¿qué pedido? A aclararlo. Entonces, mientras estaba en la universidad. Ah, bien. Entonces, empecé en radio. O sea, en la universidad empecé en radio. Con las prácticas y todo ese rollo, ¿no? No, 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 no. Empecé en radio, en Televisa Radio. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. Entonces, estaba en... Televisa Radio era... Segundo semestre. Los 40 principales, ¿no? Vox FM. Yo, cuando me tocó, yo... Digamos que yo... Era parte del equipo que tomó Vox FM. Perdón, ¿eh? Te voy a estar tomando... Dale, dale. ...que se me seca la voz. Entonces, ya desde el 96. Y de ahí, pues, este... Al salir de la Comerestra, más más. No, sí, pero he estado... A ver en todo y de todo. No esperabas a nadie, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Así, bien confianzudo. No, pues, ya salí. Por aquí están mis chavos. Sí, sí, sí. Vengo a comer algo así. Oye, pero... Digo, ya encontramos a un puma aquí en la Cafetería Gourmet. Es raro encontrar un puma aquí dentro de una plaza comercial. No, hay muchos pumas. Habemos muchos por todos. Aquí en el sur, bueno, sobre... Americanistas, ¿no? Hay muchos americanistas aquí en el sur. Guapa y todo ese rollo, ¿no? De la gente guapa y todo ese. Y las cárceles. Exacto. Oye, pero hablando de eso, de la América, apenas yo te vi, haciéndole un reportaje, bueno, cantándole las mañanitas al guapo. No, no, no. Al tema, sí, cómo no, saliste a la calle a cantarle las mañanitas. Salí, yo no le canté nada. A que la gente... Le preguntaba a la gente si quería cantar las mañanitas al guapo. O que le preguntarían eso. No, pero yo no. La intención, la intención de dedicarle las mañanitas al guapo. No, no, no. Pero yo no. ¿O no será que eres como americanista de clóset? No. Que vas que te estás haciendo, saliendo. No. No, imagínate ya. No, si algo no tengo es... Entre varias cosas más es ser a mañanita. Eso. Imagínate. Soy americanista. También en la radio, ya no te escuchaba en la radio, pero eres muy bueno en la radio. No, gracias. Te escuchaba en Exit. Sí, en Exit tuve mucho tiempo. Sí, ahorita por un asunto con el cual no puedo hacer radio. Ah, ok. Porque estoy en ESPN y... Ah, ok. O sea, no se puede culminar. No, en mi caso no. En mi caso no puedo aparecer en radio. Por el momento, ah, pero yo soy muy de radio. Me gusta mucho. Doy clases de radio. Claro que sí. Me gusta mucho y este... Algún día yo creo que... No, claro, temprano. Pues volveré. Me gusta mucho. Ojalá, ojalá. Me gusta mucho mucho la radio. Fíjate, yo cuando... Cuando vi el reportaje de... Regresando a lo de la América, sí... Que no es de la América. No es de la América. Fue del Temo. Que no era de la América. Bueno, del Temo. Eh... Yo dije, no, no creo que sea Poncho. Yo creo que debe ser Eduardo Videgaray. Sí. ¿No? Más bien. O sea, parece una vieja historia. Nos confunden mucho. Sí, ahora... Pero no nos parecemos tanto, ¿no crees? No, la verdad no. La verdad no nos parecen tanto. Yo creo que en la base... Es... Es... Somos buenos cuates. Sí. No somos así grandísimos amigos. Pero sí nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Este... Y... Bueno, yo lo estimo mucho. Que yo también. Lo respeto mucho. Y la base es que lo... Lo admiro mucho. Me parece un... Un comunicador maravilloso. Y es muy buena persona. ¿Quién es mejor tú, oye? Este... ¿Cómo qué? Como persona, yo. Como comunicador. Yo creo que él gana más dinero, ¿no? Yo creo que él gana más dinero. Yo creo que él gana más dinero. Oye, y por ejemplo... Te ven... Bueno, dices que por cuestiones de contrato o... Bueno, una negociación profesional. No puedes estar como en dos lugares a la vez, ¿no? Y es que él y en radio. Pero... Sí puedes a lo mejor dar ahí una clase, un cursillo. Eh... Das cursos de locución, ¿no? Yo también... Yo en clases de radio. Si te había dicho... Te he comentado algo. Sí. Sí, sí. Fíjate que... Esa parte siempre me ha gustado. Tengo clases en universidades. Y ahora estoy ahí en... No, ya tiene rato también. Estoy... Pues parte. Porque no tengo mucho tiempo. Entonces... En MVC. En MVC. De hecho... Fue mi idea, ¿no? Y salió afortunadamente... De hacer una escuela de locución. Ah, ok. Entonces... Entonces... Se empezó poquito a poquito. Sí, sí, sí. Se empezó poquito a poquito. Primero se daban las clases ahí en... En MVC. Una sala de puntas. Y fue creciendo. Y ya en MVC. Ya en MVC. Ya tiene todo un... Un área. MVC. Educación. Ya se tiene universidades y todo. Entonces... Yo lo que hago ahí es este... Pero poco, ¿eh? La verdad. Y ahorita por ejemplo... La semana doy una hora nada más de clases. Ok. Sí, sí, sí. Pero sí me gusta. Yo lo que he visto de MVC es que... Digo, cada vez meten como cursos nuevos, ¿no? Empezaron con locución, luego conducción. Sí, sí, sí. Teo, ya hicieron como otra área de negocio que es MVC Educación. Ya de todo. Hay clases. Hay universidades, ¿eh? Ahí está el negocio. No sé. Ahí sí, yo lo sé. No, no, no. No, a ver. Yo la verdad por eso gano muy poco. O sea, sí, sí, sí. Lo haces por amor al arte. Me gusta, no. A ver. También me sirve el dinero. Sí, sí, sí. Pero... No sé. Eso que dices, ahí está el negocio. Quizá... Me imagino que MVC le representa un buen ingreso. Sí, yo creo que sí. Seguramente, ¿no? Sí. Y debe de ser un buen negocio lo de la educación. Pero... Está diciendo, realmente los profesores ganamos poquito. En todas partes. En todos lados. Bueno. En el gobierno sí ganan poquito, pero tienen unas prestaciones... Lo descomozco. Ahí sí. No tengo nada. Nunca... Fíjate que sí, nunca he trabajado con el gobierno. Conocidos, me han dicho. Pero bueno. De toda la... Toda tu trayectoria. ¿Cómo... Más bien... Has trabajado con muchas personas. ¿Con qué persona has tenido como una enseñanza así más... Más grande, o sea... Más bien, le has aprendido más a qué persona? O sea... Pokémonis, un ejemplo... Este... No, no, no sé. Digo, me acuerdo mucho por nuestra casa, ¿no? Sí. Ahí salía, ahí salía. Pero... Ahí creo que iba como una vez a la semana. Sí, ¿verdad? Sí. Era como... Estaba en la barra. Pero, a ver... Este... Es que no... A ver... No te puedo decir de todo uno en específico, la verdad. Pero sí han sido muchos. O sea... Los cuales me han enseñado. Eh... Entonces, he aprendido afortunadamente. ¿Verdad? Porque... Pues he trabajado... Sí. Con gente... De mucha experiencia. Y... Ahorita pues ya... Yo también ya tengo experiencia, obviamente. Con mi edad y con los años. Pero sí... Cuando empezaba... O sea, por ejemplo... A mí la persona que me dio la primera partida de televisión fue Horacio Villalobos. Ah, ok. Porque siempre estaría en la Academia, ¿no? Ahorita. Sí. Sí, sí, sí. Eh... Y ahí... Porque yo estaba en radio. Que estaba con Del Gruro. O en Radio King con Esteban. A veces que a ellos les aprendí muchísimo. Sí, sí. Muchísimo. Estaba con Paola Rojas. Con Javier Poza. Ah, ok. Javier Poza. También por ahí tenías un parecido a Javier Poza. No. Él sí es... Él sí es galán. ¿Sí? También me encuentro. Hace un rato que no veo Javier, fíjate. Pero... Hicimos buena... Buena amistad. Y por ejemplo... Pero bueno, entonces, este... Te digo... Pues a Horacio le... Le aprendí. Me tocó trabajar con Paola Rojas. Pues obviamente, pues experiencia... Me aprendes a... Máximo Fizal. Ok. En Chismes, ¿no? O sea, estuviste en... Sí, en todo. Sí, claro. Pues que te datan los espectáculos. Sí, sí, sí. No, no me gusta. Así, la parte de Chismes no me encanta. Pero... Pero los espectáculos, el cine, la música... Yo soy muy, este... Muy musical. Muy melómano. El programa más bochornoso que has hecho, o a lo mejor más incómodo de... Dentro de toda tu carrera. No. ¿Alguna está pasando? No, no, no. Al contrario. La verdad, todo me ha enseñado. Todo me ha divertido. Eso es lo que yo siempre busco. Eh... Y en todos me han pagado. Entonces... Sí. Es lo más importante la paga. No, no. Pues eso es lo más importante. Pero sí. Yo creo que todo trabajo es muy importante. Sí, claro. Ese sentido. Pero yo creo que ya cuando... No, no. Cuando complementas con esa... Esa parte de la paga. Sí, sí. Ahora te va a estar... Te va a tocar estar del otro lado. Con todos. Preguntas rápidas. Sí, sí. Nada más me vas a dar una opción. La que tú creas. Y la otra parte es de... Respuestas rápidas, ¿no? Respuestas directas. Con todos. Entonces... ¿Prefieres caballo largo o caballo corto? Sí, sí, sí. ¿Pero para mí o qué? Sí, sí, sí. Eh... Es corto. ¿Corto? Vale. ¿Camisa o playera? Camisa. ¿O playera de los pumas? Playera de los pumas. Que por cierto, ayer se... Hicieron ahí unos gotes, ¿eh? Del penal que cometieron y todo el rollo. Y... El árbitro... Las peronas del árbitro se equivocó. No, no, no. No, no, no. Nada expulsó a quien no debiera expulsar. ¿A quién no? No expulsar. ¿Y la manota? Pues eso. Pero hubo una expulsión y se marcó el penal. No expulsó a quien no debiera expulsar. El fútbol se super adelantó, ¿eh? De... Pero bueno, ya. Es una copita de esas, este, moleritas, ¿no? Eh... Tienes que escoger uno de los dos, ¿eh? No me puedes decir otra respuesta. ¿América o Chivas? Si... En un suponer, ¿no? Que... Ya no hay equipos en la liga. No, no, no. Solamente puedes ver el clásico América contra Chivas. No, verlo, verlo. Es que ver, bro, todo lo que sea el fútbol me gusta. ¿A quién le... ¿A quién le eliges? ¿América? Que tengas que poner la playera y te digas, no, pues... No, a ver, en vez de tener que poner playeras, este, por acuerdo. Sí, sí, sí. Pero... No, no, no. Es que, no, no. Ninguno. Tienes que escoger uno de los dos. ¿América o Chivas? ¿No? ¿América? ¿Por qué hizo el reportaje? No, no, no. No, no, no. No, es que... O sea, la verdad es que... Ninguno, o sea. No, no. Es que... La respuesta es que ninguno. ¿Maluma o los tigres del norte? No, los tigres, los tigres del norte. Fácil. A ver... Estas son de respuesta directa, ¿verdad? ¿Exa? ¿Exa? Eh... ¿Exa? ¿Lo primero que se te venga de la amiga? Cariño. ¿Poncho? ¿Vera? ¿Agradecer? ¿Pásico? ¿Pumas? Todo. ¿Televisión? Trabajo. ¿Familia? ¿Vital? ¿Pumas? 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 Muchas gracias. Y bueno, pues, llegamos a la parte final, Ladies y Lords, donde vamos a poner a prueba las habilidades... Bueno, no vamos a poner a prueba, porque ya sabemos que es súper talentoso Poncho. Pero bueno, pues, él es muy alburero, sabe mucho de stand-up también, por ahí... No, no. Lo tenía muy escondido, pero es algo que no mencionaste, ¿no? Que sabes de stand-up, ¿no? Por ahí... No, bueno, ha tomado cursos. Pero... Pero... No ha tomado cursos, pero no, no. Nunca... Nunca lo he hecho profesionalmente. Bueno, pues, ¿qué crees? Que casualmente, mira, yo siempre traigo una playera por... Sin las dudas, vamos a hacer un reto. ¿Verdad? Que... A ver, a ver... No, no sé si me la... Bueno, hay una playera de Monterrey. Que es mi equipo. Yo le voy a los rayados. Claro. ¿Traes algo de los Pumas? Por ahí, que solían cosas, no sé... Vamos, ya. Ahorita que haces el frío y demás, tengo una mierda. Si es Pumas. Si es Pumas de corazón, entonces. Ya lo comprobamos, si es Pumas, ¿no? Aquí está. Retiro lo he hecho del americanismo. No, no, no. Lo retiro totalmente. Aquí está. Entonces, recién campeón. Pero bueno, ¿qué pasó? El reto es de stand-up. Bueno, te date... Tú eliges stand-up o Algures. Tú eliges. No, no, no. Dime, por ejemplo, el... Si es stand-up, cada uno va a hacer un stand-up. Breve. No, no. Un minutito. Un minutito, así sencillito. Del tema que tú quieras. Yo te pongo el tema, tú me pones el tema. Y el que lo haga mejor... Por ejemplo, si tú haces mejor que yo, yo me pongo la playera de los... No, perdón. Yo si me pongo la de los Pumas... Eso sí. Y pierdo. Eso sí. Y tú ponle el reto que quieras. Te hago... Tres preguntas sencillas del Monterrey. ¿Va? Cinco. Tres. Me late. Me late. Ok. Nada más que no sean así... Y si no me contestan... No, no, no. Van a ser sencillas. Van a ser sencillas. Ok. Si no me contestan las tres, ya te pones la de los Pumas. Ah, o sea, el stand-up no. Ya. No, tres. No, ya está. Te lo sé proponiendo. Ahora me va. Me late. Ok. Ok. Y la primera. No, no, no. A ver. Échale. ¿Qué entrenador dirigía tus rayados en el 2004 cuando pierden la final contra Pumas? Seguidamente conocí. Cuando pierden la final contra Pumas, Daniel Pasarela. No. ¿No era Daniel Pasarela? Pela. No, no, no. Ya, ya, ya. Miguel Herrera. Pero te equivocaste. Una mano. No, te dije que no. No, es que no me acuerdo. O sea, no tengo los datos exactos. Pero una mano. Órale, echa la otra. La otra. La otra pregunta, a ver, de los rayados. Rayados. Espérame, te digo, insisto. Estoy pensando que no lo tenía. Sabe, sabe mucho de fútbol, eh. No, no. No, sí, sí. Pero no sé. Diario se documenta. A ver, dime sí o no. El Tato Moriega jugó con rayados, sí o no. El Tato Moriega... No. Sí jugó con rayados. Sí jugó con rayados. Por supuesto que sí. ¿Cuándo jugó con rayados? Claro que jugó. ¿Cuándo jugó con rayados? Hace muchos años. Claro. Claro. Te dije que no. No, 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 no. Pero espérame. Contemporáneas. Ok. Uno más. Ya perdiste de todas maneras. Te dije que las tres. No es tan difícil que sea. Eh... La tercera pregunta verde de rayados. Échala, échala. No, no, no. Pero la primera, ustedes se dieron cuenta que sí respondí, pero se me adelantó a... No, no, no. Dijiste pasar a... Corregí. Corregí. Era válida la corrección. Pero bueno, va. Está bien. Estoy pensando porque, insisto, esto debe estar en alguna... No, porque no, aunque no sea muy... Muy manchada, ¿no? Pero pues que sí sea... Este... Que sea contestable. Cuauhtémoc Blanco jugó con Monterrey. No. Eh... Rallados de Monterrey... A ver... Eh... Esta muy sencilla. Despectivamente, ¿cómo le dicen los tigres a los... Despectivamente? Les dicen... De recién. Es que hay muchos, ¿no? No, 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 no. Hay una. Gallados. ¡Cingüinos! 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 Pero eso no es despectivo, ¿no? ¡Cingüinos! No, claro. ¡Oh, oh! Con frío, ¿sí? Así que... Vamos a ponérnosla por... Ponte la minastra, ¿te vas a ver bien? ¿Ves? Creo que ya es... Condemorativa del Campeonato 2011. A ver, deja limpio mi... No, sácate, sácate. Deja limpio mis tenis por ahí. Ahí está. Para que te va a decir. Pero yo no te he... Yo no te he hecho la respuesta. No, 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 ya. Quedamos... Quedamos en eso. Ahí está. Ya. Me la puse. Cumplí. Cumplí con el reto. Y encima de esta... ¿No? Sí. No, bueno. Muy bien. Te ves. No te la quites. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Saludos. No, pues al contrario. Gracias, gracias. Y pues que te vaya muy bien. Muchos éxitos. Gracias. Y ahorita nos vamos a ESPN a darle ahí un recorrido de volada. Vale. Eso es todo, ladies. Nos vemos a la próxima del Vlog de Fotos.